Por fin se vieron las caras Delfina Gómez y Alejandra del Moral y como era de esperarse la candidata de la alianza va por México se vio desesperada y es que va 20 puntos abajo de la candidata de la cuarta transformación. Lo que nadie se esperaba fue lo que sucedió en este debate y es que en primera la conductora la moderadora del debate es ultraderechista y tiene nexos con Enrique Peña Nieto y con el pianismo y ahora sale a victimizarse en el programa de Ciro Gómez Leiva y lo que sucedió a las afueras de las instalaciones donde sucedió este debate también nos dejó sorprendidos y es que hubo un agarrón entre pianistas y aquí Lili Tellez y Marco Cortés salieron como ratas con la cola entre las patas pero que fue lo que sucedió en este debate porque ojo esto está que arde pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te voy a estar informado te invito a que te suscribas y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información. Amigas y amigos por fin Delfina Gómez y Alejandra del Moral se vieron las caras en su primer debate y como era de esperarse la candidata de la alianza va por México se le fue con todo a Delfina Gómez y como no de acuerdo a las diferentes encuestas va 20 puntos abajo de la candidata de la cuarta transformación y aquí familia este debate también nos demostró a qué se está enfrentando Morena y la propia candidata Delfina Gómez. Tristemente este debate nos mostró las porquerías que se están haciendo en el Estado de México porque no se está hablando de las propuestas de ambas candidatas sino de lo que sucedió con la moderadora de este debate y es que familia tristemente así como lo escuchan Ana Paula Ordórica quien fue la que condujo este debate pues es ultraderechista tiene nexos con Enrique Peña Nieto y por supuesto detesta a Delfina Gómez en varias ocasiones ha escrito columnas en contra de la candidata de Morena y aquí los que salimos perdiendo somos todas y todos los mexicanos y qué lamentable que el Instituto Electoral del Estado de México esté tratando de influir a través de los debates en beneficio de la candidata Alejandra del Moral. Todos los que vimos este debate nos pudimos dar cuenta de la complicidad que existe entre la moderadora y la candidata de la alianza va por México y sin embargo Delfina Gómez enfrentándose a estas dos señoras pues les puso una tremenda arrastrada veamos un poquito de este debate porque hasta las mismas personas que estaban viendo el debate se manifestaron y le pusieron un alto a esta moderadora que el día de hoy pues ya salió a chillar en el programa de Ciro Gómez Leiva veamos el video puedo dejar de notar que en su caso en específico cuando fue alcaldesa de Texcoco me remito a este a este fallo del tribunal electoral que acabó multando a su partido a Morena al determinar que hizo un cobro a los sueldos de los trabajadores de la alcaldía con fines partidistas sin que todos estuvieran de acuerdo porque deben los mexicanos creer que como gobernadora va a haber cero corrupción e impunidad si como alcaldesa está documentado este cobro si mira qué bueno que lo me da la oportunidad de aclararlo efectivamente se ha dicho mucha mentira se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona yo lo que no quiero aclarar es que la gente que me conoce los ciudadanos que me conocen mi familia que me conocen mis amigos que me conocen saben quién es Delfina Gómez pero esto fue un fallo del tribunal esto no es un fallo si lo si lo si lo analizas fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido no a una persona exacto entonces la multa fue para el partido Morena yo creo que ahí es donde empieza el error decía se decía es que la maestra por mi mal no ha pasado nada y yo insisto y digo demuéstrenlo pero no sé no se va porque fíjate estamos hablando bueno el siguiente tema es violencia de género entonces no o sea mi respuesta es yo no tuve ninguna ninguna situación si hubo una sanción a un partido se tuvo que proceder a lo que a lo que se tenía que proceder legalmente pero que no se confunda y yo si hago la aclaración a los ciudadanos que bueno que lo están viendo porque es ese tipo de prácticas que con mentiras con señalamientos es con lo único que van a querer poder hacerlo pero yo sé que con ustedes no se va a poder muchas gracias tenemos un poco más de tiempo para esta intervención pues ahí está familia como hasta la misma gente le dijo porque ella se quiso meter a la con Sansón a las patadas y hubo otra intervención que yo creo que asustó a la misma moderadora cuando Delfina Gómez habla sobre los indígenas ellos se quisieron burlar de la comunidad de nuestras comunidades originarias y Delfina Gómez les puso un alto una madrina que obviamente dejó exhibidas tanto Alejandra del Moral como a la misma moderadora veamos el vídeo de la población que representa según el censo de población y vivienda 2020 el 2.6 por ciento de la población en el estado de México aunque sea pequeña claro que importa pero quisiera saber si hay más propuestas para otras poblaciones ya hablaba usted de algunas y si en ese sentido se puede pensar en repensar la reapertura de las escuelas de tiempo completo y de las estancias infantiles muy amable gracias bien lo que se refiere porque se ha considerado a lo que son los pueblos originarios porque lamentablemente son los más olvidados son los que se han hecho se han utilizado de su pobreza para ahora sí que engañarlos y han sido utilizados esa es la palabra cómo ha sucedido eso pues a través del asistencialismo de de lo que son programas la gente pero eso es algo que hace o sea que eso es algo que se ha hecho durante casi 100 años yo creo me atrevo a decir y bueno no debía de darnos risa nos debía dar vergüenza porque nuestros nuestros pueblos originarios merecen respeto y fíjate que eso es lo que duele de que habla uno de pueblos originarios y pareciera que estamos hablando de otro mundo cuando están aquí y existen y eso sí me enfada y les pido respeto para esa gente porque ustedes los han utilizado que otras propuestas tiene para los 12 millones de electores del estado de pues ahí está familia obviamente quiso cambiar la plática esta conductora del debate y como les digo familia pues en este caso ya quedó demostrado pues quién es Ana Paula Ordorica que el día de hoy sale a llorar con Ciro Gómez Leiva diciendo que todo lo que está sucediendo lo que se está diciendo en las redes sociales en su contra pues es una estrategia de la misma candidata de Morena así su mezquindad Ana Paula Ordorica moderadora del debate en el estado de México odia a Delfina Gómez durante años ha difundido mentiras en contra de ella la ha atacado se ha burlado ha sido racista porque es la moderadora es evidente que la odia aquí un ejemplo de ese odio de Ordorica a Delfina no te preocupes Delfina así se llama su columna que escribió para nada más y nada menos que el periódico El Universal y como les decía familia pues ya salió a llorar esta señora que aparece al lado de Enrique Peña Nieto muy abrazada que de hecho se habla de una relación ahí muy íntima con Peña Nieto pero escuchemos familia pues qué le dice a Ciro Gómez Leiva Ana Paula Ordorica ya chillando berreando por todo lo que ha salido a la luz en contra de su persona veamos el vídeo salí de de ahí del Instituto Electoral del Estado de México y ya no vi a nadie y después me empecé a escuchar algunos comentarios mi impresión es que era una estrategia que ya tenían elegida dentro de la campaña de Delfina Gómez desde antes del debate desde mi punto de vista Delfina Gómez no hizo un mal desempeño no tuvo un mal desempeño en el en el debate y creo que esto le resta a su campaña mi idea siempre fue que tenía que yo llegar al debate y ser demostrar que puedo ser completamente imparcial le puse una calificación a las preguntas que tenía yo pensadas para cada una de las candidatas pensando en que tuvieran la el mismo nivel de qué tan incisivas tendría que ser para una y para otra de complejidad de dificultad digamos exacto o sea yo sentí que por ejemplo si a Delfina Gómez le había faltado hacer más propuestas en su campaña en el tema cuarto que era cultura y pues ahí está familia ya que se tiene que andar preocupando de esto pero lo que nos dejó más sorprendidos además de que ya esté chillando ahí con Ciro Gómez Leiva de que se trata de una estrategia pues fue lo que sucedió a las afueras como les digo familia pues también salen videos de Ana Paula Ordurica con Peña Nieto ahí las tenemos muy juntita muy juntita y juntito a el expresidente de México pero lo que sucedió a las afueras del debate es lo que también nos muestra el repudio de la gente hacia personajes como Lili Tellez como Marco Cortés como es un debate en este caso a la gubernatura del estado de México pues allí estuvieron muchas personalidades tanto de Morena como de la alianza va por México y vean ustedes cómo recibieron a Lili Tellez que también el día de hoy fue increpada por Citlaly Hernández por Andrea Chávez y por otro jovencito que también ya está siendo compartido en las redes veamos el video y aquí lo que da risa es como le dicen vieja loca ratera y ahí vemos pues cómo se despide ella así a besitos haciendo de las suyas también apareció Iván Orioles quien empujó a militantes de Morena y todo quedó en video veámoslo Gracias Semana Orioles agrede a Marco Ex Pues ahí está familia Cómo agrede al compañero de Morena Desesperados porque eso es lo que Nos muestran cada vez que hacen Un tipo de acciones de ese tipo Y como les decía pues increparon A Lili Tellez le aplicaron Una probadita de su propia Medicina yo creo que aquí La verdad siendo sinceros Hubo un error por parte de Citlaly Y de Andrea Chávez Porque es rebajarse al nivel De Lili Tellez Y en este caso pues que la gente se dé Cuenta bien lo dice el presidente López Obrador La gente ya está despierta La gente es sabia y no va a Permitir que personajes como ella Pues lleguen a otros cargos importantes Por eso hacerle el caldo gordo De ahí ponérsele al tú por tú Pues es perjudicial para el movimiento Y beneficia la imagen De esta señora Que nos está bajando a su nivel Por eso no caigamos en provocaciones Porque ella es lo que está buscando Ella quería que Jesús Ramírez Que el secretario de Gobernación Adán Augusto Le dieran un coscorrón o algo Para obviamente victimizarse Por eso familia no hay que hacerlo Hay que cuidar Y nosotros a lo nuestro Como dice el presidente López Obrador A buscar la transformación Veamos el video ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir, senadora? Cristian detenido ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la detención? Bueno ya Deje de mentir Deje de mentir La Fiscalía de la Ciudad de México ¡Aprende el coordinador de la bancada del PAN! ¡Madre mía! ¡Ay, no, no, no! ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir, senadora? ¿Qué opinas de la detención de Cristian Monroelis? ¡Cristian detenido! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la detención? Bueno, ya... ¡Deje de mentir, deje de mentir! La Fiscalía de la Ciudad de México ¡Aprende el coordinador de la bancada del PAN! ¡Cuatrocientos! ¡Madre mía! ¡Ay, no, no, no! Pues ahí está, familia. ¿Ustedes qué opinan? Yo, como les digo, creo que Andrea Chávez y Citlaly Hernández están por encima de estas prácticas mezquinas de estos personajes. Estamos un nivel arriba y no podemos desgastarnos, rebajarnos al debate estéril que ellas quieren impulsar. Por eso, familia, pues no hay que caer en provocaciones, sí hay que defendernos, hay que luchar por la 4T, pero no hay que meternos en el terreno de estos personajes. Porque al final, por no decir una palabra media grosera, que es en este refrán, refrán, perdón, pero una persona cochina, una persona burra, si tú te pones a discutir y a pelearte con ella, pues ella tiene años de experiencia, porque siempre ha sido así. Y lo único que va a hacer es hacerte caer a las mismas circunstancias que ella y ensuciarte de lodo. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.